Por pensar que tú volverás conmigo y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma, se va nublando cada día más el cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas así Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir Es tu amor El que no puedo desistir Pues muy adentro Pues muy adentro se quedó Como una luz Como una luz que nunca se apagó Como una luz que nunca amaneció Como una noche eterna Que nunca amaneció Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? ¿Cómo es posible olvidar? ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hiere Y tú Ni te acuerdas de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!